Si tu pides duro, yo te doy lo tuyo Pegao contra el muro, que tendrá lo suyo Está tan suave usted, no sabe que la quiero probar No me se pega a mi manera, yo la quiero besar Mamita, tú tan bonita, vamos a pasar la toa La señorita con cinturita quiere probar de mi boa A ella le gusta, le gusta que, ella quiere y me pide otra vez Ella quiere que la beses después, bailando duro hasta el amanecer Ok, dale, esto para bailar, esto para guerra, esto para fiesta Si tu prende la fiesta Prende la fiesta Prende la fiesta ¡Listo!